qué paciente yo soy yo yo vivo y aquí estamos con un nuevo vídeo reaccionando a las reconstrucciones de gimenito 10 10 porque hoy es sábado así que ahí vamos no le agradezco este vídeo a nadie porque lo elegido yo estaba buscando otro vídeo de gimenito 10 10 y he leído este me ha parecido interesante el título así que además la aerolínea ya habéis visto que es distinta no la conozco para nada a lo mejor mi memoria de pez que a veces no funciona mucho pero no me suena nada así que esperemos bueno que condujo con ahora lo que el título el tipo es la mentira de un piloto que condujo a una tragedia el vuelo 967 de armar armadilla entiendo yo iba a decir ojalá que termine bien la semana pero me da a mí que no al menos mira una aerolínea nueva un diseño un poquito atrevido no mucho pero no sé si bajar esto un poquito tal vez el trailer de la línea como le mete y eso pinta engaño de un piloto obstinado otro piloto desgraciado vale pues vamos a ver qué desgraciados el canto de qué país es esto armenia mira al navidad al armenia aviación elevan armenia capital de armenia no supongo si supongo el puerto internacional de elevar armenia 2 de mayo de 2006 11 y 30 de la noche 2 horas 43 minutos antes del accidente a ver qué pasa discutirá con alguien la operación aeronáutica de aquel martes en la noche había disminuido un poco los últimos vuelos de pasajeros estaban por despacharse en uno de los gates de la plataforma internacional se encontraba un herbáster 20 211 que se preparaba para un vuelo corto de no más de una hora la tripulación que había descansado en las últimas 24 horas se encontraba en las oficinas de despacho recibiendo la información relativa al vuelo las condiciones meteorológicas no eran las mejores se preveía algo de turbulencia debido a un frente frío que generaba un sistema de baja presión sobre el mar negro en otras palabras se esperaban vientos fuertes dubias y nubosidad de desarrollo vertical empezamos la meteorología del destino las condiciones en instrumentos el reporte metal indicaba una visibilidad de 2700 metros reducida por chubascos ligeros y niebla pero la nubosidad estaba fragmentada a unos 3.000 pies con estas condiciones se podría realizar un aterrizaje seguro y el pronóstico de tendencia para las próximas dos horas no presentaba cambios significativos debido a esto se tomó una decisión de salir a vuelo pero con la transición primaveral y la presencia en el frente frío cualquier cosa podría pasar de la transición envía un saludo especial de agradecimiento a carlos bonsalvo ignacio sasha y valentín godoy si quieres que tu nombre aparezca en nuestro avión apóyanos donando super chat super stickers o super thanks porque los detalles son importantes muy bien así que acompáñenme en la historia de regreso a plataforma el herbas 320 de registro eco kilo 32 009 era reabastecido con 10 toneladas de combustible lo que le daba autonomía para borrar a su destino proceder a su aeródromo eterno o en un caso extremo regresar de nuevo a su aeropuerto de salida el avión fue fabricado en 1995 y a la fecha cumple 10 años y 10 meses a servicio 105 pasajeros abordaron el avión y junto con la tripulación completaban un total de 113 personas a bordo de este vuelo demasiada se iba a acabar mal fatiga un vuelo nocturno circunstancia operacional imprevisto información falsa 12 y 39 de la noche una hora 34 minutos antes del accidente el controlador de superficie autorizó el remolque atrás y puesta en marcha del herbas 320 de armavia minutos más tarde y sin ningún tipo de eventualidad el avión inició su rodaje hacia la pista 27 para su despegue al mando de la aeronave se encuentra el capitán grigor virgorian de 40 años acumula 5458 horas de vuelo a lo largo de su carrera en el equipo herbas 320 completa 1436 horas de vuelo para piloto es el primer oficial al mandatían de 29 años con 2.185 horas de vuelo totales de las cuales 1022 son en el el procedimiento de rodaje se ejecuta sin demora ocho minutos después de haber iniciado motores el avión ingresa a posición y realiza el procedimiento de despegue sobre las 12 y 47 de la noche del 3 de mayo con 113 almas a bordo es que se van a meter en una tormenta o algo así no el controlador de torre cambia al vuelo 967 con salidas y recibe autorización sin restricción para ascender a nivel de vuelo de 34.000 pies en el título anterior se mencionan cuatro factores que analizaremos en el desarrollo de esta historia el documento 99 66 manual para la supervisión de los enfoques de gestión de la fatiga define esta última como la reducción del desempeño mental o físico debido a la falta de sueño o a periodos prolongados de vigilia no ven descanso suficientemente aunque en la tribunación descansó en las últimas 24 horas y cada uno es responsable por garantizar ese descanso la calidad de sueño con vuelos en la madrugada como éste donde se interrumpen la capacidad del cerebro para obtener un sueño restaurador puede generar fatiga circunstancia operacional imprevista 1 y 10 de la madrugada una hora tres minutos antes del accidente el avión pronto alcanzó su nivel final de crucero de 34.000 pies al mismo tiempo que abandonaba el espacio aéreo armenio y se contactaba con el controlador de aproximación del aeropuerto de sochi para este momento el vuelo estaba a unos 35 minutos de aterrizar una circunstancia operacional imprevista es una condición difícil de predecir ni subsanar de antemano de forma razonable por ejemplo condiciones de meteorología adversa o el mal funcionamiento del equipo que pueden exigir ajustes operacionales en el momento y aunque las condiciones meteorológicas fueron revisadas antes de tomar la decisión de salir de erevan obteniendo una tendencia estable según el pronóstico para las próximas dos horas la inestabilidad atmosférica que había cambió por completo el curso de este vuelo se complica de la madrugada siete minutos después del primer contacto con el aeropuerto de sochi el controlador ruso se vio obligado a informarle al vuelo 967 de armabia que las condiciones meteorológicas en su destino se habían deteriorado por completo y que el aeropuerto estaba cerrado en ese orden los pilotos se vieron obligados a realizar un ajuste operacional y tomar la decisión de regresar a erevan esta decisión fue informada a los pasajeros lo que les generó una sensación de malestar e inconformidad hacia la tripulación y a la aerolínea en general en el momento era similar pero influenciado por la hora del vuelo la falta de sueño y los costos adicionales que esto generaría para la compañía básicamente parece lo correcto ser más en lo urgente que no en lo importante que es la seguridad del vuelo y las vidas a bordo que hay que cuidar en ese orden y en contra de ese sentimiento la tripulación realizó las gestiones necesarias y el aeropuerto tras 20 inició un giro a la izquierda de regreso a su aeropuerto de salida pero qué pasa si se intenta subsanar de manera no razonable una circunstancia operacional imprevista como ésta por darle relevancia a lo urgente y no a lo importante que sería lo importante aquí la mentira que llevó la evolución del vuelo de una situación normal a una catastrófica 1 y 26 de la madrugada 47 minutos antes del accidente para la mentira 10 minutos más tarde y volando de regreso aereván el capitán al mando de la aeronave se contactó de nuevo con xochitl y le exigió un reporte meteorológico actualizado al controlador así que en tierra el controlador ayudado por el meteorólogo de turno revisaron las condiciones del tiempo y preparaban dicho reporte mientras esto pasaba y con el fin de ejercer presión y obtener una respuesta positiva la tripulación informó al controlador de xochitl que llevaban diputados a bordo información que no era cierta bueno el controlador de xochitl al enterarse de estas personalidades a bordo intentó ser flexible con el reporte le indicó al vuelo en 967 que las condiciones estaban deterioradas con un techo de nubes ahora a unos 600 pies pero que la visibilidad estaba de cuatro kilómetros igualmente reducida por chubasco ligeros y que la tendencia sería estable por lo menos en los próximos 30 minutos va a dar la vuelta otra vez y aunque el techo de nubes pasó de 3.000 pies a 600 pies ostras que poco no hombre no a 600 pies es muy poco síntomas de fatiga excesivo juego mental para el aterrizaje 1 y 41 de la madrugada 32 minutos antes del accidente el bueno 967 de arma había que había estado dando vueltas debido a la indecisión de la tripulación volaba de regreso a xochitl con la estimada para aterrizar de unos 30 minutos desde la posición actual los pilotos se prepararon para el descenso pero el ambiente en cabina había cambiado y la fatiga se hacía presente la presión autoempuesta al decidir volar a un aeropuerto cuyo pronóstico no era estable convirtiéndose en un vuelo angustiante para los pilotos que experimentaban un conflicto de motivos llegó la tripulación a no evaluar adecuadamente la situación convirtiéndose en una fuerte determinación mental la de aterrizar en su destino esas cansancio la aproximación ruso autorizó el descenso a 22.000 pies y en cabina se gestionó la altitud para cumplir la instrucción sin embargo el capitán quien se encargó de esta acción activó el modo de descenso gestionado y segundos más tarde se percató de que el avión no estaba descendiendo conforme lo esperaba bueno, debido a que el avión justamente cuenta con tres modos de descenso el modo gestionado que cumple con las restricciones de velocidad y altitud ingresadas en la computadora de vuelo descenso controlando la velocidad vertical y el open descent o modo abierto de descenso que no respete ninguna restricción de velocidad ni altitud ya va, que vaya a ser loco al darse cuenta de eso un capitán en medio de su confusión le pidió a su copiloto que gestionara esa acción moviendo ahí platón se activó el piloto automático 1 y se seleccionó en el modo open descent no hombre el vuelo 967 de armabia inició el descenso y aproximación a su destino la intención sería volar hasta la posición Gukin llegando a este punto con 11.000 pies o inferior realizar un viraje a la derecha y alinearse con la pista 06 el controlador de aproximación autorizó un nuevo nivel y en cabina se seleccionó ahora 6.000 pies todo parecía normal el dicho de haber le dicho al controlador que llevaba personalidades importantes en ese vuelo había rendido frutos y la necesidad de la tripulación de aterrizar lo más pronto posible se hacía más fuerte voy a preparar con la tormenta que hay a saber como le gustan gemelísticas tormentas una reacción negativa por parte de la tripulación 2 y 3 de la madrugada a ver 22 minutos antes del accidente 22 minutos habían pasado la tensión en caminar era evidente la fatiga también el avión que debía llegar con 11.000 pies o inferior a la posición Gukin había llegado un poco alto y durante el viraje a final el cual se realizó con el modo Heating el avión se cruzó un poco de la trayectoria de la pista lo que implicó seleccionar un nuevo rumbo y regresar al curso correcto sumado a eso la metodología empeoró y los pilotos se enfrentaban ahora a varios ajustes operacionales imprevistos que aumentaban la carga de trabajo que tenían en cabina más agobio más estrés si ya están lentos el controlador les actualizó las condiciones meteorológicas del aeropuerto advirtiéndoles que el techo de nubes había bajado más todo estaba empeorando ay mía menos de 600 y fue motivo de discusión inclusive utilizando improperios hacia el controlador durante los próximos tres minutos lo que posiblemente aumentó la tensión psicóloga emocional de los pilotos muy bien la configuración para el aterrizaje se inició se redujo la velocidad se despliegaron los flaps a la posición full y se robó el tren de aterrizaje sin visibilidad desde la madrugada el avión se encontraba correctamente configurado para aterrizar realizando una aproximación estabilizada ahora viene la aliada a ver vamos a ver procedimiento de aproximación frustrada 2 y 11 de la madrugada 1 minuto 30 segundos antes del accidente 3 y 11 de la madrugada el avión se encontraba a unos 1600 pies aproximadamente cuando el controlador tomó la decisión de cancelar el aterrizaje debido a que el techo de nubes ahora estaba a unos 300 pies demasiado bajo claro es mal al mar ahí que loco los pilotos virar a la derecha y subir a 2000 pies según lo estipula la carta de aproximación frustrada en cabina colacionaron la instrucción pues que no se ve nada seleccionaron el rumbo 172 y 3200 pies de altitud se activó el modo open climb y el avión inició un giro a la derecha y empezó a ascender rápidamente bueno los pilotos estaban preparados para aterrizar o en un caso extremo realizar el procedimiento de aproximación frustrada pero en este caso estaban siguiendo literalmente las instrucciones del controlador lo que representaba un ajuste operacional imprevisto diferente a lo que tenían preparado los pilotos en el briefing de descenso con tantas cosas encima olvidaron poner la potencia del acelerador en máximo olvidaron retroar los flaps y el tren de aterrizaje y también colocaron una altitud superior a la del procedimiento que sumado con la opción de ascenso en open climb activado pierden su estentación ¿no? adiós claro apretale apretale esta alerta de velocidad y todos los demás factores anteriores terminaron de confundir a los pilotos la carga operacional era demasiada no está entregando el capitán desconectó el piloto automático la potencia de los aceleradores pasó a toga y corrigieron rápidamente la altitud en el panel principal al hacer esto las barras de mando del director de vuelo bajaron tal vez esto le generó a los pilotos una ilusión óptica que les hizo creer que el avión seguía subiendo ostras por lo que inconscientemente llevaron el stick hacia adelante y el avión entró un descenso controlado con un aumento significativo de la velocidad pero los otros están altos ¿no? las alarmas de proximidad con el terreno se activaron para arriba reaccionó para arriba claro madre mía claro es que sin nada de visibilidad ¿eh? buah uff que barbaridad impactó en el agua a unos 560 kilómetros por hora sobre las 2 y 13 de la madrugada del 3 de mayo de 2006 ocasionando la muerte de sus 113 ocupantes que es así los hallazgos encontrados durante la investigación fueron la falta de capacitación de la tripulación el procedimiento incorrecto que se realizó en la aproximación frustrada y la baja poca o no la reacción de la tripulación cuando se activaron las alarmas de proximidad con el terreno producto del estrés y la fatiga hoy en día un controlador aéreo no puede cerrar un aeropuerto por condiciones meteorológicas son los pilotos quienes teniendo conocimiento de las condiciones del aeropuerto y las capacidades de su aeronave toman la decisión de aterrizar o no que peligroso con tan poca visibilidad guau 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 el equipo takeoff simulations envía un cordial saludo a las familias de quienes volaron más alto aquel fatídico día pues vaya este vídeo en honor de las víctimas que por cierto me acabo de dar por eso me queda pensativo me he dado cuenta de que en los últimos dos vídeos no lo he dicho tampoco estaba tan obcecado pensando en el en lo que acababa de ver que no se me ha ocurrido pero bueno aprovecho para hacer homenaje de todas las víctimas de los vídeos anteriores y ir de ahora que pena que pena y que curioso que parece que Jimenito le gustan estos casos tal vez porque hay un huevo y no un nicho que Mauricio no completa que Mauricio no suele tener tanto de de tormentas y demás y parece que Jimenito por lo que tengo visto de lo poco que he visto hasta ahora poco entre comillas hay unos cuantos de tormentas y demás cosa que también está interesante porque bueno estas cosas pasan pero que que pena que supongo que esa sería una es una una como se dice una helolínea de estas de bajo coste a lo mejor o era una una normal y aún así van los pilotos cansados que se supone que debería haber descansado el piloto pero bueno suma de circunstancias lo típico meteorología pesa error humano y con eso es suficiente por lo visto así que así que nada bueno luego lo de la torre de control que al final le dice pues vente para acá si tienes prisa pues vente para acá que le voy a decir pero luego se ha complicado y mucho peor pues nada una pena una pena que estas cosas pasen pero bueno esperemos que la semana que viene sea mejor así que nada ya sabéis que en este canal yo solamente pido una cosa utilizad bien el imperativo y nos vemos en el siguiente vídeo nada es en el otro directo que fue en el bueno 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 y pues que voy a dar y y llega la primera vez por que adiós adiós que adiós adiós adiós